muy pero muy buenos días tardes y noches a todas las personas que están en este vídeo tutorial yo soy Erick Méndez y en esta ocasión muchachos vamos a hablar de cómo hacer cuerpos cartoon cómo hacer esta estructura cómo poder trabajar con diferentes formas para crear cualquier tipo de personaje entonces muchachos como siempre tomen su material y vamos a trabajar bueno como siempre debemos tener en cuenta que al crear un personaje se recomienda mucho hacer muchos bocetos en bruto es decir garabatos sketch para poder como construir algo que ya tenemos en mente o que estamos viendo como referencia en este caso es el soporte donde yo coloco el lápiz digital entonces se me ocurrió hacer un personaje sencillo lo extrapolo es decir lo exagero o lo interpreto de acuerdo a mi universo entonces continuando de esta forma ya como ustedes han visto tres vídeos sobre cómo hacer caras cartoon entonces ya tiene una base para poder agregarlo o poder explorar con este fundamento de diseño de cuerpos entonces la idea es que el objeto pueda tener características para ser humano animal o incluso un objeto pero la idea es darle vida no y que no sea tan exactamente lo que estamos viendo como objeto real ya cuando tenemos esta parte lo que vamos a hacer es definirlo le damos a bajar la opacidad y ya entramos en algo que se llama clean up es decir vamos a limpiar la línea a continuación van a ver el proceso de cómo se hace el clean up entonces le damos los detalles finales recuerden que esto es la parte de bocetación ya como pueden ver bajé la opacidad quite el modo transfer y lo deje solamente en dinámica de forma esto hace que la línea sea pura y se vea mucho más dinámico la línea entonces comenzamos a hacer líneas contundentes de un solo trazo y poco a poco ya vamos dándole un resultado muchísimo mejor a nuestro personaje no necesariamente esto debe tener brazos y piernas porque estamos hablando de un soporte pero le estamos dando vida a esto si de algo muy ciencia ficción o algo muy mágico de cierta forma hacemos los ojos estamos estamos diciéndole que mire hacia la derecha como está como está como extrañado recuerdan cuando vieron el vídeo de expresiones donde enseño cómo se hace tipos de gestos para caracterizar un personaje le recomiendo que también vean cómo hacer personajes con formas geométricas porque realmente les va a favorecer y de antemano les va a ayudar cómo hacer cualquier personaje dependiendo la forma en la que va a trabajar porque no es lo mismo hablar de un personaje que es totalmente circular a un personaje que sea rectangular entonces chequen el vídeo y ahí van a poder entender bien este concepto para volver a este mismo vídeo ya en este paso hago una capa debajo del cleanup y comienzo con unos pequeños brochazos a generar volumen los invito a que practiquen esto todo el tiempo por lo menos 10 dibujos a la semana comenzamos ya en esta parte a crear un como una forma muy básica como una pera que es como el fundamento clásico para hacer un personaje hay que tener en cuenta que la proporción es un factor demasiado importante para todo esto quiere decir que no necesariamente debes dibujar realista pero sí debes conocer los fundamentos de la figura anatómica aquí por ejemplo hago una estructura muy básica con círculos y como dice por ahí bolitas y palitos y ya con esto tenemos una estructura totalmente sencilla pero esto nos da como el punto de partida para poder hacer cualquier personaje y darle personalidad porque hay que tener en cuenta que se debe analizar la expresión corporal la parte de semiótica que es lo que comunica la expresión del cuerpo y esto es lo que ayuda que las personas entiendan lo que tú vas a transmitir entonces la idea es que para un personaje heroico invertimos la pera pero si vamos a ser un personaje gordito o popuchito pues la pera normal entonces esto es lo que ayuda que en los estudios de animación practican las formas ovaladas para medir la altura por ejemplo hablamos de un niño que la cabeza es mayor que el resto de las medidas corporales pero hablamos de que un adulto pues la cabeza es un poco más diferente es pequeña de acuerdo al físico o a la personalidad entonces hacemos este primer ejercicio es como un personaje que tiene una espalda grande se parece como el personaje de ratatouille el crítico y estamos hablando que el otro diseño que estamos construyendo está con las manos arriba pero tiende a tener una perspectiva esto lo vamos a ver en el segundo vídeo para darle un poquito más de profundidad a la estructura y cómo hacemos ángulos bien agradables a la vista del usuario hay diferentes tipos de anatomía la idea es que ustedes aprendan esta edición del esqueleto donde tienen en cuenta los cánones de medida recomiendo mucho andrew loomis que eso ya lo he sugerido en algunos vídeos ahí les voy a dejar la tarjeta donde toco este tema no durante el vídeo pero si doy que ese consejo para que la gente aprenda primero los fundamentos de la anatomía entonces ya con esta estructura como están viendo en pantalla vamos a crear un personaje entonces comenzamos a hacer toda la parte del rostro muy básico no hay que complicarse hacemos el pelito los ojos la nariz ya tenemos como el torso ya de acuerdo a esta forma geométrica y baila le agrega y le estamos agregando como las manitos después de los pies entonces totalmente rápido no hay que complicarse recuerden que ya ustedes conociendo la anatomía ustedes pueden romper las reglas entonces se me ocurre que tiene este personaje un perrito un animalito entonces la creatividad es lo que nos forja a crear cualquier historia universo etcétera entonces a través de las líneas se van insinuando más ideas en este caso voy a hacer otro ejercicio quiero que lo analicen cómo hago la estructura esto es totalmente exploratorio no se estresen si no pueden hacer esto a la primera sino hagan los bosquejos entonces hago una estructura totalmente sencilla es rectangular este personaje tiene como músculos pero no me estoy preocupando si está quedando bien o agradable sino este es el primer paso que uno tiene que hacer para hacer cualquier personaje primero se hace la parte exploratoria se analiza la idea es que ustedes miren referencias de músculos o personas como inspiración y de esa forma les va a ayudar a crear este tipo de ejercicios entonces hago una pequeña nariz una pequeña sombra pero no lo voy a mejorar simplemente es como un sketch rápido de dos minuticos tres minuticos y quiero que en esta en esta parte especialmente hagan ustedes un ejercicio ok pausen el video y hagan otro ejercicio de enseñanza para un cohete y ya por último hacemos esta estructura con formas y ya por último hacemos esta estructura con formas ovaladas entonces ya esto es un poquito complejo para algunos para otros esto es más sencillo pero hacemos lo mismo hacemos el sketch bajamos la opacidad y ya con esto generamos un clean up para poder generar un personaje en este caso que tiene las manos cortadas y nosotros realizamos un personaje que necesito para hacer más cruzadas y tienen un arco de acción, ya que esto es lo que genera el movimiento, que se vea como imponente o como muy seguro de sí mismo. Les recomiendo que estudien sobre la expresión corporal, la parte facial, las expresiones, el movimiento corporal, semiótica y especialmente el libro de anatomía de Andrew Loomis. Realmente muchachos, la práctica hace al maestro. Si ustedes estudian la anatomía, esto va a ser un poco más fácil. Entonces, ya en esta fase, ya damos por finalizado este personaje. A continuación, les voy a explicar qué es lo que se puede hacer con fotografías. Entonces, en este caso, tenemos una foto de referencia que es la inspiración que yo tengo, y ya en el resultado estamos ya como extrapolándolo, exagerándolo de manera cartoon. Igualmente, se puede ver en esta referencia donde tenemos una foto de referencia que es la inspiración y jugamos hasta tener un resultado. Entonces muchachos, espero que les haya gustado realmente este vídeo, que les haya interesado todos estos conceptos. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, seguirme en redes sociales, en Instagram, en Facebook y recuerden que va a haber un segundo episodio sobre cómo hacer cuerpos cartoon. Entonces muchachos, me alegra haber podido subir este vídeo, espero que estén con muy buena energía y nos vemos en un próximo vídeo.